La verdad es que ayer estuvimos un desayuno con los delegados de los colegios profesionales de Río Tercero. La verdad, una reunión muy productiva. Nosotros los convocamos con el objeto de presentarles una línea de ayuda económica de crédito para matriculación, para el costo de la matrícula que tienen que solventar los nuevos profesionales, como una forma de ayudar a este grupo de jóvenes que recién empieza y darle herramientas financieras para poder realizar su matrícula. Y a su vez la ampliamos a la incorporación de bienes de uso que puedan necesitar para ejercer su profesión, como para cerrar ahí un combo de ayudarlos a iniciarse en sus carreras profesionales. La verdad que los delegados de los colegios de Río Tercero y que abarcan la zona, que se llegaron, lo tomaron con mucho entusiasmo. Y la verdad que eso fue el punto de partida para una charla, un debate muy lindo acerca de la realidad de la ciudad. Y algo muy curioso fue que juntarnos y tener esa mirada de todos los delegados juntos en una mesa que no se había dado nunca y que ellos se reconocieran y que estuvieran delegados inclusive de áreas afines. Bueno, inició con la presentación de la línea de crédito y terminó en una charla muy rica, de mucho debate para ver cómo podemos entre todos volver a posicionar a Río Tercero en esa dinámica que tuvo siempre de ser el epicentro de la región. Y la verdad que fue muy rica la charla y nos dejó un montón de inquietudes como para ver si podemos trabajar en el futuro en esas cuestiones. Bueno, haber percibido también esta realidad de los jóvenes recién recibidos que a la hora de poner en marcha quizás un estudio contable, un consultorio odontológico, poder tener en cuenta, más allá de lo que cuesta la matrícula, cuando la familia no puede ser sostén y apoyo porque ya lo ha hecho durante toda la facultad quizás, ¿no? Sí, sí, la verdad que el esfuerzo ya de estudio es muy grande. Nosotros siempre estamos apoyando o teniendo una mirada a los emprendedores. Entonces, los nuevos profesionales no dejan de ser emprendedores en su área de conocimiento y, bueno, es una forma de aportar a eso, una forma también de que, de este tema de la migración, de poder lograr que los nuevos profesionales se queden en Río Tercero y en la zona, de que puedan ejercer aquí. Y, bueno, ideas, planes que nos van surgiendo, que convocamos a los colegios, que logramos un feedback con ellos para corregir, porque la verdad que hay cuestiones que armamos nosotros, la pusimos en la mesa y en este ida y vuelta con los dedos de los colegios, las realidades de cada colegio, ya vamos a hacer reuniones individuales como para adaptar esta línea que creditiza a la realidad de cada sector y por eso te digo que nos llenamos de información y para trabajar muchísimo hacia el futuro. ¿Son estos mismos delegados los encargados de llevar toda esta información para cada uno de los profesionales que se van recibiendo? Sí, sí, esta información, a su vez, le entregamos afiches y, bueno, todo tipo de información, también acceso a nuestras plataformas, digamos, de redes, para que ellos lo puedan difundir y, bueno, y adaptar en cada colegio, digamos, las necesidades de... Obviamente hay colegios de mucha más cantidad de profesionales y otros con colegios más pequeños que inclusive los delegados no conocían nuestro auditorio y, bueno, se quedaron asombrados con el auditorio que tenemos y ya lo ofrecimos para algunos colegios que no tienen para ofrecerlo para cuando ellos traigan cursos o capacitaciones para que cuenten con la infraestructura del centro comercial y la mutual. ¿Las líneas crediticias ya están disponibles? Las líneas crediticias están disponibles, los colegios se llevan a los requisitos, las van a analizar, las vamos a ir adaptando a la realidad de cada uno, así que está todo preparado como para asistir las inquietudes de los profesionales de los distintos colegios. Gracias. 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 Gracias.